Hola, ¿cómo están? Les damos las bienvenidas a este extra de noticias en este quinto día de guerra declarada por Israel a jamás en respuesta a los ataques sorpresivos, masivos y mortales del sábado en la mañana. Vamos a repasar lo que ha ocurrido en esta jornada cuando siguen los bombardeos, siguen los ataques, pero además hay acciones políticas que se han dado durante esta jornada. Claro que sí, se ha formado un gobierno de unidad nacional en Israel incorporando a parte de la oposición esto como eventual prólogo de una invasión por tierra de la Franja de Gaza, que es el acontecimiento que más preocupa en estas horas la posibilidad de que el gobierno israelí ordene una invasión terrestre. Hay cerca de 300.000 hombres ya desplegados en esa zona. Estamos junto a la editora internacional de Televisión, Carlos Gretsch. Carlos. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Sí, las imágenes que usted está viendo han sido registradas por la agencia Reuters durante toda esta jornada, especialmente en zonas cercanas a la frontera norte de la Franja de Gaza, con el despliegue de 300.000 oficiales de las fuerzas israelíes que se han estado desplegando para una ofensiva que es inminente, pero sobre la cual no hay luces, de acuerdo a las informaciones que han emanado desde los medios locales, de cuándo podría registrarse. Y ahí también la gran duda respecto de si la inteligencia israelí va a generar finalmente un aviso o no una advertencia, lo que obviamente es algo que todavía está en veremos. Ahora, Carlos, las autoridades militares israelíes han confirmado que vendrá una ofensiva terrestre. Se están preparando para eso. Prueba de ello son estos 300.000 hombres del ejército israelí que se han movido hasta el sector de la Franja de Gaza. Pero hay una disyuntiva muy importante. Todavía quedan los 150 israelíes rehenes dentro de ese territorio y están todos los civiles que viven en toda la Franja de Gaza que la comunidad internacional está presionando para que los dejen salir antes de que ingrese el ejército israelí porque se presume que eso va a ser una masacre. Claro, y por eso es que los esfuerzos, por ejemplo, de Naciones Unidas han sido permanentes en llamar a realizar este corredor humanitario por la frontera sur con Egipto de la Franja de Gaza, que es el único lugar que Israel no controla por completo, pero sí ha bombardeado. Incluso el día de ayer hubo ataques aéreos sobre la zona de la frontera de Rafá, la frontera sur de la Franja de Gaza, que limita con Egipto. Y por lo tanto la confianza que pueden tener incluso las personas que intenten cruzar disminuye y hay muchas personas que prefieren quedarse finalmente en el lugar donde estén. Más allá de si tienen o no refugio al interior de la Franja de Gaza sabemos que hay muy pocos. Recordemos además que son 2.300.000 personas las que viven en la Franja de Gaza. Es una zona tremendamente poblada, más de 5.500 habitantes por kilómetro cuadrado, una de las zonas más densamente pobladas del planeta. Y esto hace que por lo tanto cualquier ofensiva ya aérea significa una tremenda destrucción y una tremenda pérdida de vidas civiles. Y una invasión terrestre, por cierto, aún mucho más, debido además a que la población civil se haya tan concentrada en circunstancias tan vulnerables. La gran mayoría de ellos son de hecho refugiados. Ha habido dos ocasiones desde que empezó el bloqueo de la Franja de Gaza, hace 16 años, en las cuales fuerzas israelíes han entrado por tierra. Han sido incursiones limitadas para obtener objetivos precisos, básicamente para destruir la infraestructura cercana a la frontera de la Franja de Gaza y evitar el lanzamiento de cohetes desde esa zona. La preocupación internacional es que una eventual invasión en este caso sería muchísimo menos restringida y sería una operación de mucha mayor mortandad en el caso de los civiles que se encuentran en la zona. Vamos a hacer una breve pausa, volvemos de inmediato con los últimos acontecimientos de lo que está ocurriendo en la guerra entre Israel y Hamas.